Por otra parte, cámaras de videovigilancia captaron este momento. Es en el que un sujeto intenta entrar a una casa ubicada en la 50 Poniente y la 11 Norte para presuntamente robar. El delincuente habría saltado la barda para llegar al patio de la vivienda afectada y habría intentado romper una ventana con una maceta para ingresar por ahí. Sin embargo, no lo logró y los golpes alertaron a los dueños del hogar, por lo que así el vecindario entero se enteró y el sujeto al ver esto, pues, se dio a la fuga. Lo bueno es que se documentó saber que había alguien ahí merodeando.